Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Venti Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a explicar cómo podéis generar más ingresos con el email marketing para campañas de afiliados, en este caso de Hotmart. Voy a tomar el ejemplo de una campaña de Hotmart para trabajar con el email marketing con una campaña de afiliados. En teoría, cuando nosotros cogemos nuestras campañas de afiliados y empezamos a enviar tráfico, hay muchas formas de generar ingresos. El crashing es una de ellas, que envía directo a carta de venta sin pasar por caja ni nada. Pero a mí me gusta más trabajar con una estrategia más a largo plazo, que no solamente te dará leads para esta oferta, sino para muchas otras, habitualmente Evergreen. Es muy sencillo, voy a hacer este ejercicio con todo tráfico gratuito para que tú no tengas que pagar nada, pero puedes hacerlo también con tráfico pago. Hay muchos softwares de email marketing, pero el que voy a trabajar hoy es completamente gratis para ti. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te envíe todos los avisos en los videos tutoriales y no te pierdas ni uno y de esta manera puedas generar más ingresos y aumentar tu arsenal de estrategias para generar ingresos online. En este caso, vamos a ver cómo podemos generar más con email marketing para afiliados con Hotmart. Esta estrategia, quiero que lo sepas ahora mismo, a mí personalmente, y yo lo puedo demostrar en cualquier momento, me ha generado 10 veces más ingresos que una campaña normal. Las campañas normales están geniales, te dan ingresos inmediatos, pero son menores, en mi caso 10 veces menos, que lo que genero con el email marketing. Bueno, vamos a ello. Para eso vamos a tener unos sencillos pasos y el primero es, evidentemente, irte a Hotmart y elegir un producto bueno para promover. ¿A qué me refiero con producto bueno? Yo quiero llamar un producto bueno a un producto que no sea trending, un producto que no sea de moda, que no puedas vender hoy y mañana ya no. Entonces, para este ejemplo específicamente, yo ya lo he elegido con ese criterio y este es el que voy a promover, te lo voy a mostrar ahora mismo. Está en Hotmart, tú te metes a Hotmart, yo ya estoy dentro, ves, es este. Y el producto que he elegido yo se llama corrección de la postura de la cabeza. Ahora mismo, todos, todos, todos en el mundo mundial, todos, hasta la tribu más lejana del país más lejano, tienen móviles. Y los móviles hacen que nuestra cabeza baje y no vaya con la vista al frente, como era lo normal. Entonces, a la larga, siempre tenemos problemas de espalda, de dolores de cabeza, musculares, en los brazos. Por lo tanto, este producto es Evergreen. De ahí que yo haya elegido este producto que se llama corrección de la postura de la cabeza. La página de ventas es súper bonita. Mirar, este es el Hopling normal. Le voy a dar clic al acceso. Esa es otra cosa que tienes que ver cuando promocionas. Mira, el músculo número uno que corrige la fea postura de cabeza hacia adelante. Para hombres y mujeres que quieren deshacerse del dolor de cuello, a causa de mensajes, corregir postura, dormir, respirar mejor, bla, bla, bla. Si te fijas, la página es súper bonita, es preciosa, está muy bien hecha. Mira, estas son imágenes impactantes. Esto está muy bien. Me gusta mucho. Por eso la he elegido para promocionar. Ahí está. Ya la tengo elegida. Ya me gustó. Está súper bien. Muy mona, bla, 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 bla. Este es mi enlace. Pero como estoy en Hotmart, yo sé que Hotmart tiene Hoplinks alternativos. Bueno, Hotlinks. Los Hop con P son de ClickBank. Y los Hot sin P son de Hotmart. En los Hotlinks alternativos, yo tengo enlaces directos al checkout para precio de 10 dólares, 15 dólares y 19 dólares. Y además, la página con texto para 19 dólares. En este caso, para mi estrategia, es relevante saber que tengo estas opciones. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es enviarlos a la página larga, a la de 19 dólares. Y luego, conforme avance la campaña, voy a ir dándoles descuentos de 15 y hasta de 10 dólares. ¿Cuál es el problema para mí como afiliado? Que voy a ganar menos. Si yo les digo que es 10 dólares y a mí me pagan el 50%, pues voy a ganarme 5 dólares en lugar de los casi 10 si utilizase con la campaña de 19 dólares. Pero bueno, no importa. Todos son ganancias. Así que no me voy a quejar de ello. Luego viene material para divulgación. Y aquí vienen los materiales para divulgación. Están la página de afiliados y la carpeta en mega con todos los recursos que yo necesito, incluidos los correos electrónicos. Si yo me voy aquí, por ejemplo, esta es la página de afiliados. Contáctanos aquí. Foro, estamos en un grupo, bla, bla, bla. Muy bonito, desbloquea, que chuli, bla, bla, bla. Por venta 13, 15 u 80% de comisiones, las recompensas, como me registro, bla, 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 bla. Pero como yo ya vi todo esto, pues me voy directamente a la carpeta de mega. Y en mega ellos ya tienen todo preparado para que yo simplemente descargue. Aquí está la carta de venta. Si yo la quiero subir a mi servidor, no tengo por qué usar la de ellos. Yo puedo usar la mía, las descargo. Las tienen en HTML y en versión Divey para los que usan WordPress. Están los correos de seguimiento, las imágenes específicas para Facebook Ads, las imágenes genéricas, tipo meme y video ads. Si tú quieres hacer anuncios en YouTube, puedes hacerlo con los anuncios que ellos ya tienen preparados. En nuestro caso, en mi caso específicamente, yo lo que quiero son los correos electrónicos. Así que me voy a ir a los correos de seguimiento. Y aquí están, los voy a descargar, le voy a dar clic al botoncito, descargar, descargar normal. Ya lo he hecho y esto es lo que yo tengo, ¿ves? Viene el mensaje y el intervalo. Y en email subject, músculo número 1 que corrige bla bla bla, email 2, postura, email 3, cuál es el mejor, 4, 5, 6 y así hasta 10 emails. Me dice aquí que yo lo que tengo que hacer es cortar y pegar las plantillas de correo electrónico. Y con eso es suficiente. En teoría están probadas ya. No tengo por qué poner en duda las habilidades de vendedor. Aunque siempre sugiero que le hagamos nuestros retoques de acuerdo a nuestra comunidad. Si vamos a enviar correos electrónicos es porque ya tenemos una comunidad o bien ya teníamos esos correos de otras promociones. De ahí que sean siempre productos Evergreen los que yo quiero promocionar. Me voy a ir a System.io. Esta es una cuenta limpia de System.io, la que yo uso para hacer promociones. Y si recuerdas, ellos tienen una cuenta gratuita que te permite subir hasta mil correos. Mil. No quiero hacer una landing page porque los voy a mandar directamente a las páginas de ventas. Y como no quiero hacer landing page, lo que voy a hacer es directamente cargar la secuencia de correos aquí en esto que me va a servir de autorrespondedor. Y lo primero que voy a hacer, para no hacerlo complicado, porque podrías poner unas automatizaciones, confluxos de trabajo, reglas, bla, bla, bla. Pero quiero hacerlo muy, muy sencillo. Tomando en cuenta que, uno, no tengo landing page. Y dos, no se han suscrito a mi landing o a mi opt-in porque voy a cargar la lista de correos. Vale, entonces me voy a ir primero a donde dice Contactos y Administrar Etiquetas. Le voy a dar clic, Administrar Etiquetas. Solo puedo cargar un grupo de etiquetas, así que voy a agregar una etiqueta nueva. Y le voy a poner, por ejemplo, Salud Espalda. Tú puedes ponerle lo que tú quieras. Salud Espalda. Y le doy a guardar. Eso es todo. Paso número uno. Hacer la etiqueta. Eso lo tenemos que hacer. Listo. Paso número dos. Cargar la lista de correos. Me voy a Mis Contactos. Si no tengo ninguno, ves, en este caso no tengo ninguno, voy a agregar correos. No le voy a dar clic a agregar un contacto porque me va a cargar un contacto. Y yo quiero agregar mi lista de correos que ya tengo capturada legalmente de otras promociones que he hecho. Pero la tengo en otro autorrespondedor. Simplemente la voy a pasar a este. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar clic a Importar Contactos. Y en Importar Contactos, ves, aquí me dice que no utilice contactos de terceros y que limpie mi lista y que bla, 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 bla. Perfecto. Ya lo he hecho porque soy una chica muy preocupada por la entregabilidad de los correos. Entonces, me voy a ir a mi lista de correos y la voy a guardar como CSV. CSV. Si yo la he descargado de otro autorrespondedor, ya estará como CSV. Y si no, puedo abrir una hoja Excel. Lo vamos a abrir ahora mismo. Vamos a hacer el simil. Esta es mi hoja Excel. Tuve las tapados estos datos. Y lo que voy a hacer es... Fíjate que hay dos columnas. Lo primero que voy a hacer es ponerle su nombre a las columnas porque sin el nombre lo voy a insertar una línea. Sin el nombre no los va a leer. Y aquí le voy a poner Name o nombre. Lo puedes poner en Español. Y aquí Email. ¿Vale? Suficiente. Y voy a guardarlo. Le voy a dar clic. Guardar como. ¿Ves? Guardar como. Y en guardar como aquí le voy a dar CSV. CSV UTF guión 8 delimitado por comas. Aquí. Clic. Le pones el nombre que tú quieras. Por ejemplo, aquí. Dolor espalda. Bueno, lo vamos a poner. Corrige postura. Por ejemplo. ¿Vale? Y le doy a guardar. Y una vez que ya está guardado, lo cierro. Me gusta cerrarlo. Lo puedes dejar abierto. No pasa nada. Me voy aquí y le voy a dar clic a donde dice Elegir archivo. Y en Elegir archivo voy a donde lo he guardado. Busco el nombre que le he puesto. Lo abro. ¿Ves? Le digo que es separado por coma. Elijo la etiqueta importante. Elíjela. Si no la eliges, vas a tener que volver a hacer el proceso. Y aquí, si te fijas, dice nombre, punto y coma, email. Porque está mal puesto. Está por punto y coma y no por coma. Entonces, aquí le tengo que poner punto y coma. Ahora sí. Nombre e email. Entonces, aquí elijo el encabezado, que en este caso es nombre. Nombre. Y aquí el email. Email. Listo. Y le doy a importar. Y los importo. Y ya me dice que la importación ha empezado, que mis contactos serán importados pronto. Eso es todo. Ya tengo la segunda parte. La primera, venirme aquí y hacer un tag. Hacer el tag. Y ahora me voy a ir a donde dice correos electrónicos. Aquí tengo varias opciones. Newsletter. Campaña de correo. Y estadísticas. Lo que yo voy a hacer es una campaña de correos. Le voy a dar clic en campaña de correos. En la versión gratis, solo te deja hacer una campaña. Así que, solo podrás hacer esta. Y le voy a dar a crear. ¿Ok? Y en crear le voy a poner corrige postura. Por ejemplo. Y aquí, corrige postura. Para que yo sepa de dónde vienen. Y voy a guardar la secuencia. Ya está. Y ahora sí voy a empezar a cargar mis correos. ¿Cómo los cargo? Le doy clic a corrige postura. Y aquí le doy agregar una etapa. Le doy clic a agregar una etapa. Se me abre este navegador. Y me dice si uso el visual editor o el clásico. Yo, yo, personalmente, prefiero el clásico. Y aquí voy a empezar a trabajar con los correos que me dio mi vendedor. Y aquí dice, asunto número uno. Que corrige la fea postura de la cabeza hacia adelante. Y te da otro asunto alternativo. Músculo uno, soluciona. Este corrige y este soluciona. ¿Yo qué quiero? Soluciona. No quiero corregir. Porque corregir es una palabra fea. Entonces, voy a poner soluciona. Lo voy a copiar. Con control C. O copiar. Es copiar. Control C. Y me voy a ir. Mi sistema. Y aquí donde dice asunto. Le voy a poner. Soluciona. Bla, 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 bla. Es enorme. Pero bueno. Aquí me hace falta poner el nombre. Y voy a poner Sergio. ¿Vale? Y le damos a guardar. Me dice que las direcciones Gmail. Ya lo sabes. No están permitidas. Así que tienes que poner forzosamente. Una dirección que no sea Gmail. Ya está. Le voy a dar. En el editor clásico. Lo guardo. Y me abre el editor clásico. Es este. Fíjate que aquí me pone las etiquetas. Email. First name. Surname. Bla, 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 bla. Me voy nuevamente aquí. Y me dice. Opción 1 de URL de imagen. Esta. Opción 2. Y opción 3. Y luego el cuerpo del correo electrónico. Y lo voy a copiar todo. Esta imagen es muy bonita. Es muy resultona. Esto. Esto que ves aquí. Es basura. Esto no se tiene que copiar. Tú simplemente copias el texto. Voy a ir por partes. Control C. Me voy a mi sistema. Y le doy Control V. Y aquí me dice. Conoces los potenciales. Bla, bla, bla. Pero yo quiero humanizarlo más. Esto lo voy a quitar. Y lo que voy a poner es First Name. Lo copio. Control C. Y aquí le voy a poner. Hola. First Name. Conoces los polígonos potenciales. Bla, 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 bla. Voy a irme por la imagen. La imagen. La copias y la pegas. Igual. Control C. Control V. Y nos vamos a la siguiente. Esto. Esto no me gusta nada. Porque es basurita. No tiene que estar ahí. Tienes que limpiar los correos. Porque muchas veces los creadores no lo hacen correctamente. ¿Vale? Sigo aquí. Lo pego de nuevo. Este es el nucleo. Bla, bla, bla. Y aquí empieza nuestro enlace. Dice. La respuesta se puede encontrar en esta página. Clic. Y aquí vas a poner el enlace de afiliado que sacamos de Hotmart. Aquí está Hotmart. Nuestro enlace de divulgación. El genérico. O si quieres poner un alternativo. Yo voy a empezar con este. Porque aquí te va a ir directo al carrito de compra. Yo no quiero ir al carrito de compra. Voy aquí. Le doy control C. Me voy a mi autorrespondedor. Y aquí. Me voy hacia arriba. Y donde está el enlace. Este. Le doy click. Y pego la URL. La respuesta. Bla, bla, bla. En destino. A mí me gusta ponerlo en una nueva ventana. Que no le cierre su correo electrónico. Y le doy a aceptar. Ya lo tengo cargado. Ahí muy bonito. Y le doy a guardar. Así lo voy a dejar. Guardar. Y me voy por el siguiente. A agregar una nueva etapa. Y aquí. Vamos por el correo número 2. E-mail 2. Donado por el fundamento de tal gracias. Asunto postura. O asunto necesitas un masaje de cuello. Este me gusta más. Control C. Control V. Nuevamente el clásico. Le doy a guardar. Me voy por el cuerpo. Hasta ahí. Control C. Me voy aquí. Y lo pego. Si tienes el cuello apretado. O crees que te vendría un masaje en la parte superior del cuerpo. Esto es para ti. Y aquí voy a poner nuevamente la personalización. Control C. Y le voy a poner aquí. Así es. First name. Vivimos un momento que bla, bla, bla. Dice ejercicio. Dice sencillo. Bla, bla, bla. Y aquí puedes hacer dos cosas. Los envías directamente a la página de ventas nuevamente. O a un lead magnet. Para ser coherentes nos vamos a seguir enviando a nuestra página de ventas. Vamos nuevamente por nuestro enlace. Copiamos. Descopiar. Me voy a mi editor. Y lo pego. Un volumen. Aceptar. Listo. Guardamos. ¿Qué va a pasar cuando lo activemos? Vamos a suponer que ya hemos cargado más. Fíjate que aquí dice desactivado. Y aquí dice publicar. Y aquí lo mismo publicar. Nosotros ya tenemos el correo 1. Que es este. Y el correo 2. Que es este. Pero aquí no dice que sea el 1 o que sea el 2. O cuál tiene que ir primero. Voy a subir otro. Rápidamente. Para que veas cómo funciona la automatización. ¿Cuál es el mejor crecimiento? Cuerpo de correo. Cada minuto. Bueno, tú lo arreglas. Tú lo pones bonito. Yo ahora no lo voy a hacer. Porque quiero que hagamos otra cosa. Corregir la postura fea adelante. Me voy nuevamente a Hotmart. Lo copio. Lo voy para acá. Y voy a ponerle el enlace. Ahí. Acepto. Voy a poner otro enlace. Este. Y lo voy a poner. El enlace. Aceptamos. No estoy poniendo la firma. Pero tú tienes que ponerla. ¿Ves? Hay que, por ejemplo, poner. Deseando tu mejor salud. Betty. Bueno, tu firma. ¿Vale? Ya está. Y lo voy a guardar también. Y lo voy a guardar. Y ahora sí me voy para acá. Y aquí no dice cuál es primero, cuál es después y cuál otro después. Ni cada cuándo los tengo que enviar. Entonces, cuando yo le dé a publicar. ¿Ves? Publicar. Me dice, ¿cuándo quieres enviarlo? Tiempo entre este correo y el anterior. Como este es el número uno. Yo le voy a poner que sea inmediato. Cero horas. Después de ninguno. Publicar. Y ya está publicado. Y luego el siguiente. ¿Ves? Voy a decir que sea un día después de este. Y lo voy a publicar. Y de esta manera la secuencia ya te queda preparada. ¿En qué momento la vas a lanzar? Pues muy sencillo. Te vas a tu lista de contactos. Esto no hace falta que lo guardes. Ella queda guardado. Te vas a la lista de contactos que has subido antes. Contactos. Y seleccionas todos. Todos los contactos. ¿Qué vas a hacer con tus contactos? Pues muy fácil. Te vas a ir aquí. Donde dice contactos. Borrar más acciones. Y donde dice más acciones. Les vas a agregar una etiqueta. Clic agregar etiqueta. Esto lo tienes que hacer al final. Porque es el paso previo a lanzar la campaña. Entonces elegir etiqueta. Este. Agregamos etiqueta. Ya está la etiqueta puesta. ¿Qué hacemos a continuación? Pues me voy a más acciones. Y aquí le decimos inscribir a la campaña de correo. ¿Qué campaña de correo? Corrige postura. Etapa de la campaña. Y elegimos la. El correo número uno. Que es este. Clic. Y en ese momento. En cuanto yo le dé clic a inscribir. Se van a empezar a enviar los correos. No lo voy a hacer ahora. Porque no tengo completa la campaña. No he subido todos los correos que me está sugiriendo el vendedor. Y no lo voy a enviar. Pero tú. Cuando acabes. Le das a inscribir. Y en ese preciso momento. Va a salir lanzado el correo número uno. Y es así de sencillo. Que tú vas a poder tener email marketing. Bien moldeable a tu gusto. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al correo número cuatro? En el correo número cuatro. El estiramiento que te da a lucir. Bla, 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 bla. Y aquí. Aquí. Puedes tener correctamente. Y aquí vamos a poner una postdata. Postdata. Y vamos a poner. Tenemos. Un descuento. Especial. Por la pandemia, por ejemplo. Por. La. Pandemia. De esta forma. Ayudamos. Un poco. A toda la gente. Da clic aquí. Para ir. Al descuento. Y aquí. Aquí. En este enlace. Me voy a ir a Hotmart. Voy a empezar a trabajar. Esta página. Que es el enlace al checkout directo. De 15 dólares. Lo copio. Y lo pego aquí. Le doy a insertar un enlace. Bueno. En. Cuando lo subas a. A tu autorrespondedor. Lo vas a tener ahí. Vale. En el correo número 5. Correo número 7. Este. El 6. También va a tener ese descuento. El 7. Va a tener ese descuento. Correo 8. Ya han lanzado el 7. Y en el correo 8. Que ya son los últimos. Descuerpo del correo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla. Le voy a poner aquí. Postdata. Como vamos a cerrar los accesos a este entrenamiento. Estamos ofreciendo un descuento masivo de casi 50%. Entra aquí para aprovechar el descuento masivo ahora. Y aquí, señores, aquí me voy a Hotmart y cojo la de 10. Copiamos. Y voy a coger la de 10 dólares y pongo el vínculo a la de 10 dólares. ¿Qué va a pasar? La inmensa mayoría de compradores va a comprar antes del correo 5. Por eso vamos a poner en el correo 5 el primer descuento. Y en los últimos el máximo descuento. Así no perdemos tanto. Y de esta manera nosotros podemos aprovechar el mayor tiempo que tengamos para generar ingresos con una lista de correos nuestra que ya tenemos de otras promociones. Sin tener que volver a pagar publicidad por una oferta nueva. Y además podemos hacer esto cada mes. Por ejemplo, este mes le enviamos 10 correos de la secuencia de corregio postura. El mes próximo le enviamos unos correos de gastritis. El mes siguiente le enviamos unos correos para, yo que sé, dolor de articulaciones. El siguiente le enviamos uno de, yo que sé, de promociones de verano, de hoteles, de lo que sea. Acuérdate que una vez que la lista de correos sea tuya, tú tienes la posibilidad de enviarle muchos correos a la misma lista generando más ingresos con la mínima inversión. Porque esa lista ya la tienes. Ya es tuya. Ya la generaste. Ya pagaste una única vez por ella. Bueno amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado esta estrategia de cómo ganar con email marketing. En este caso para afiliados de Hotmart. Pagando solo una vez por vuestro activo que es la lista de correos electrónicos. Y generando múltiples ingresos con múltiples campañas con un solo pago por adquirir ese activo que es la lista de email marketing. Marketer, te envío un abrazo muy fuerte. Aprovecha estas estrategias que te estoy dando que de verdad, de verdad son de súper afiliado. En serio, aprovechalas y genera muchos ingresos con la menor inversión posible. Un abrazo Marketer. Recuerda nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!